Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Llegó el momento de mi pana, del mago en sí, el que nos pone a todos a estar mirando así a la cámara. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Le voy a añadir una palabra. ¿Cómo lo hizo? Ay, don't me. ¿Qué palabra? Te lo digo ahorita. Vale, pues mira, precisamente hoy vengo para que las personas aprendan una magia y que las personas le pregunten a ellos cómo lo hizo. Así que esto es un secreto entre ustedes que me están viendo y nosotros que estamos aquí. Solo digan a nadie. Solo digan a nadie aquí. Su casa. Solo entre nosotros. Dale. Ale, esto es un juego que yo hacía hace muchos años. Yo era mesero en un restaurante en Juncos, bien jovencito. Ajá. Y empecé a hacer magia y le hacía magia a las mesas. De hecho, recuerdo que en ese restaurante tú hacías animación en tarima. Yo era jovencito en Toro al Diente en Juncos. Yo era el DJ. Y tú eras el DJ allí. Los domingos. Yo ponía a jugar a los nenes. Y tú ponías a jugar a todo el mundo. Pero hace un montón de años eso. Bueno, van unos cuantos. No hay que llevarlo acá. Pero tú eras mesero. Ah, sí. Tú eras mesero. Y yo era el DJ. Yo era mesero allí hace un año. Y mi hermano gemelo también. Y de verdad que... Y los recuerdo, los recuerdo. Mira, pues este juego yo lo hacía allí en el restaurante. Yo era mesero. Y le decía a las personas, te voy a enseñar un juego. Lo hacía. Si no te salía al final del día, antes de que te fueras, yo te lo enseñaba. Y a la gente le gustaba. ¿Ok? Así que mira, hoy lo voy a tratar con la modelo. Son tres vasos. Pueden ser cualquiera. Plástico. Tres vasos que tengas en tu casa. Jemelo, te iba a decir, cuando tú le hacías estos trucos como mesero, recibía más propina que el que no hacía trucos. Cogía más propina. ¿Verdad que sí? Era como un truco. Sí, porque era un plus. Claro. Era un mesero plus. Las personas lo pasaban bien. De hecho, de ahí, el dueño me dio la oportunidad y le encantó. Pero vamos a hacer magia aquí. Y empecé a hacer magia en el restaurante después, eventualmente. Ese era un mesero plus. Luis Díaz, gracias a Luis Díaz. Claro, claro. Mira, pues ok, te voy a enseñar el juego. Primero lo hago y después lo enseño para que todo el mundo en casa lo aprenda. Dale, vamos a hacerlo. Tres vasos. Tres vasos. El reto es que ellos queden los tres boca abajo. Y hay que moverlos tres veces y mover dos vasos de dirección. Haciéndolo tres veces. Lo vas a entender ahora, mira. Los voy a mover de dirección, mira, de arriba hacia abajo. ¡Pap! Eso fue uno. Lo tengo que hacer tres veces. Dos. Y tres. Si te fijas, lo hice tres veces. Moví dos vasos de dirección y todos quedaron boca abajo. Ahora yo quiero que ella lo trate. Échate para acá. Si quieres, vente aquí en el medio. Y ahora trátalo. Yo te voy a dar un pix. Te están inaugurando hoy. Yo te voy a dar un tip. Yo empecé con estos dos. Pero esa es mi recomendación. Tú empiezas con los que tú quieras. Vamos a hacerlo. Uno. Muy bien. Otra vez. Bueno, los que tú quieras. Tiene que caer así, ¿verdad? Los tres boca abajo. Ya los movió una vez. Ahora le faltan dos veces más. Cualquiera. Eso. Bien. Dos. Y... Te queda uno para que se quede la boca abajo. Pero tiene que mover dos vasos. Si te fijas, ahora mismo ya ella entiende que no le sale. Entonces, ese es el juego. A nadie le va a salir más que a ti porque yo te voy a enseñar el secreto. ¿Está bien? Lo voy a enseñar. Lo voy a enseñar. Lo voy a enseñar para que todo el mundo aprenda en casa. Mira. Tienes tres vasos plásticos. Ajá. El truco está en que los vasos cambian de dirección. Cuando yo hago el juego, el del medio está boca abajo y los de las esquinas están boca arriba. Ok. Y ella, si ella lo hace ahora, le va a salir. Porque ella movió estos. Uno. Dos. Y tres. Es bastante fácil. Cuando se lo das a la persona para que la persona lo intente, le levantas este, lo mueves un poquito así, le dices, toma, trátalo. Y no se da cuenta. Y no se da cuenta. Entonces, yo incito para que empiece y no piense mucho. Si te fijas, yo le dije a ella, mira, si quieres mueve estos dos para que ella no piense mucho. Y rápido, ataque y mueva uno. A la vez que ella mueva, ya tú sabes que está ya. Tú le hablas un poquito y también, pues, y la llevas ahí. Así que, cuando lo hagas, vas a recibir a él. ¿Cómo lo hizo? Gracias a todo el mundo. El aplauso para el mago. Eso. Yes. No, ese yo, mago, ¿dónde te puedo conseguir? Fácil. Si tienes Facebook o tienes Instagram, me puedes seguir, mago.mc9392847175. Para el cumpleaños del nene. Para el cumpleaños del nene. Llama al mago, está brutal. El show está brutal. 9392847175. Lo llama. Vía por ahí. Oye, productor. Nos dijo ahí cómo era. Ya yo lo sé. Si me llegaba a hacer eso en esa época, le quitaba la propina. Porque te cambian los vasitos y no te das cuenta y estás dos horas ahí. Me puso a recordar, no me lo había dicho, pero lo digo ahora. Él era mesero y yo era el DJ de Toro al Diente. Entonces, yo ponía a jugar los nenes. Conta lo que hacía con los nenes. Conta lo de las papas fritas. Pues, le hacía una competencia que venían todos los nenes que estaban en el restaurante. El restaurante era al aire libre. Y yo le decía, el primero que me traiga, un ejemplo, una chancleta. Y salían los cuarenta y pico de nenes por ahí corriendo y me traían la chancleta. Al final, yo decía, el que me traiga, el primero que me traiga una papa con ketchup se lleva el premio. Y iban los nenes a las mesas. Las mamás lo amaban, imagínate, se llevaba todo el... ¡Pera! No, lo peor era que los nenes iban a otra mesa que no era nada de ellos. Y se formaba el reguero del restaurante. Bueno, me regañaron, pero después lo seguía haciendo. Pero, productor, yo quiero ahora regalar una planta porque se está yendo la luz siempre. Y quiero que alguien se lleve esta planta hoy, Jedy. Ahora más que nunca hace falta tu planta de tuplantapr.com. Óyeme, ¿qué estás esperando? Evita pasar por malos ratos. Consigue ahora tu generador inverter super silencioso en tuplantapr.com. Cuida de ti y tu familia, no lo dejes para última hora. Mira, entra ahora mismo, tuplantapr.com. Bien facilito, entra ahora mismo, tuplantapr.com. Y quieres más, te la llevamos a tu casa sin costo alguno. No esperes más, entra ahora mismo a tuplantapr.com o llama al 787-251-3131. Yo tengo 12 cajas. En una caja está el logo de tu planta, pr.com. Los demás tienen dulces, están vacías, tienen confeti, no tienen... Pero estamos buscando el logo. Yo necesito que usted en su casa adivine de la 1 a la 20. ¿Dónde está el logo? Primera llamada. Buenas noches. Vamos a ver. Hello. 641-2178. Hello. Hello. ¿Quién me habla? Sol. Sol. Sol de Ciales. Sol de Ciales. Sol. De la 1 a la 20. ¿Cuál es la caja que tiene el logo que dice tuplantapr.com, mi amor? Un momento. Sí, mamá. ¿Cuál? ¿Cuál sol? El número. El número, sí. ¿De la 1 a la 20? Sí. Ojo. ¿Cuál sol? Es que mi apóstol llegó, me dice que coge el 11. El 11, vamos con la 11. La 11 a la 1. Ay, ay, ay. La 11 a las 2. La 11 a las 3. ¡Ay! ¡No! Próxima llamada, 641-2178. Llama, llama, llama. 641-2178. Próxima llamada. El modelo ya está incluido por si acaso. El modelo está incluido con toy camisa. ¿Cómo? Viene 641-2178. Está linda, Moncho. Y en el vamos arriba. 641-2178. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? María. María, ¿de dónde? De tu alta. De tu alta. María, de la 1 a la 20, menos la 11. ¿Cuál es? 18. 18. Stephanie, 18 a la 1. 18 a las 2. ¿Será? 18 a las 3. ¡No! ¿Tú sabes dónde estaba? Estaba en... A ver si usted adivina en su casa. Estaba en el... 12. ¡Ay, María! Ya laíto. Míralo ahí, ábrelo ahí, Stephanie. Estaba en la 12. Míralo ahí. Sí, dijeron la 11, pero no dijeron la 12. Llévatela, Moncho, llévatela. Yo vi una pausa, por ahí viene el Open Talent Show. Viene el tiro por 2.000 dólares por llamada telefónica. Quédate ahí que estamos en vivo. Vamos arriba. Así, mucho más en la próxima. ¡Muerto Rico gana!